Mi cariño y tu amigo Yo no sé dónde irás Ni por quién andarás Te extraño cada día más y más Un pedazo de luna Mi corazón... Acá está. ¿Y esto? Dice que es para nosotros. Pero no sé de quién. Es un dibujo de Kiara. ¿Y de quién es? Este es Joao. ¿Qué dice? Cuando cumplimos seis años de casados, Kiara nos regaló este dibujo. Sé que no supe hacerte feliz, pero ahora que vas a empezar una nueva vida con Julio César, tendrás todo lo que te mereces. Momentos felices y momentos dolorosos también. Esos dos nunca van a estar juntos. Estrella siempre va a ser mi mujer. Y abrí una cuenta con todo lo que he juntado para la operación de Aurorita. Ay, chabelita, pero tienes que guardar ese papel. No tú estés paseando con eso, pues. Ay, yo también. Tienes razón. Aquí está el cheque. Con todo el dinero de las entradas y lo recaudado en la colecta que hicimos con los chicos de la orquesta. Ay, Wanda. Y con el préstamo que me va a dar el banco, llegamos a los 30 mil soles para la operación. El resto lo va a cubrir la ONG y el gobierno suizo. Todavía me parece un sueño. No, chabelita, no es un sueño. Es el resultado de toda tu chamba, de todo tu esfuerzo y de esas manos benditas que hacen los postres más riquichichísimos del Perú y alrededores. Pero todo esto no lo hubiera logrado sin ti. Además, todos ustedes me han apoyado tanto. Nosotros solo te dimos un empujoncito. Ya, bueno. ¿Y qué te ha dicho el banco de la manera más segura de mover la plata? Elloa quiere recordarnos que sigue ahí, cerca, observándonos. Como un animal que está a punto de atacar. Él y yo no regresaremos jamás. Tú eres mi vida ahora. Él es parte de mi pasado. Ya, este cheque lo voy a depositar yo y listo el pollo. Este papelito lo vas a guardar bajo siete llaves, chabelita, por favor. Y con la tarjeta vas a tener mucho cuidado porque hay mafias, declonadores y rateros por todas partes. Así que mucho cuidado. Sí, el banco ya me ha hecho las advertencias del caso. Y me ha dado muchas indicaciones para estar segura. Pero el único movimiento que voy a hacer es pagar la operación de Aurorita. Y después la tarjeta lo voy a cancelar. ¿Y le cambiaste la clave a la tarjeta? Sí, le puse el año que nació Aurorita. Y el sobrecito lo dejé ahí por si acaso. Pero no se lo vas a decir a nadie, chabelita. Absolutamente a nadie. Ya está bien. ¿Vamos? Ay, sí, gracias. Así que han juntado 30 mil soles. Vamos a encontrar la manera para que compartan su caridad conmigo. ¿Quién es? Tranquilo, es Irma, una amiga periodista. Aló, Irma, ¿alguna novedad? Sé que algo así es muy difícil de asimilar, mi estimada. Pero le he dado mil vueltas. Y es lo único que encaja. La única explicación para todo lo que pasó con ese muchacho, con tu papá. Alipio tiene mil defectos. Pero cuando mi papá se fue a la cárcel, él se hizo cargo de mí. Me dio todo. Me trató como si fuera su hija. Él es un buen abuelo. Quiere mucho a los chicos. No sé, pero eso no quita que haya podido haber sido él quien asesinó. Yo sé que él no es la mejor persona del mundo. Sí, traicionó a mi padre enredándose con mi mamá. Es alcohólico, le gusta apostar, malgastar el dinero. Siempre supe que no podía confiar en él, pero... Pero no crees que él pueda haber sido. No sé, no sé, no sé qué pensar. Entonces, ¿crees que voy a ser verdad? No sé, no sé, no estoy segura. Ayúdame, Irma, a llegar a la verdad, aunque lo que descubramos sea horrible. ¿Estás dispuesta a llegar con esto hasta el final? Señora Lipio. Señora Lipio. ¿Qué quiere? ¿Por qué me sigue? Ya le dije, solo quiero hacerle algunas preguntas. Bueno, yo ya le dije que no tengo nada que hablarle. Así que mejor deje de molestarme. Si no quiere que vaya, le denuncio por acoso. Su permiso. ¿Acaso no quiere ayudar a su Armando Nelson? ¿Por qué está tan asustado? Yo no estoy asustado. Usted me quiere intimidar, qué diferente. ¿Por qué no deja de entrometerse en la vida de la gente honrada? ¿No tiene nada mejor que hacer? La gente honrada no tiene tanto miedo de hablar. No se portan como si tuvieran algo que esconder. Tenga mucho cuidado con lo que dice, señorita periodista. Si usted me sigue molestando, puede acabar muy mal. Estoy acostumbrada a las amenazas y no me asustan. No va a ser tan fácil liberarse de mí, caballero. Bueno, si insistes en molestar mi hermanito Nelson, voy a tener que golpearte donde más te duela. Nuestra madre va a tener que pagar por ti. Si le da un derrame o un infarto por lo que le voy a hacer, también va a ser tu culpa.